El informe de empleo de Estados Unidos será mañana el protagonista absoluto en los mercados. El consenso de mercado espera una creación de 150.000 empleos y que la tasa de paro se mantenga en el 6,6%. No obstante, el principal protagonista volverá a ser el mal tiempo que, según los analistas, ha afectado a la creación de empleo durante el mes de febrero.